¡Profe! ¡Sí! Bien, bien, me gustó, era necesario, gracias. Es un vuelto, es un vuelto la humildad que ha debido de tener las gallinas, que han venido a confiar. Es un vuelto la humildad a la UBA, a la gallina. Que no me da la puta, ojalá que los gallinas le ganen y que no... Y hasta el final, hasta el final lo que venga. ¡Fuerto, Cristal! Igual todos dirigentes que se ha de la puta, esos guajines. ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! Bien, bueno, un partido bastante interesante porque Cristal propuso desde el primer tiempo. Hoy, Cristal demuestra ser un equipo que puede lograr muchos objetivos. ¡Ganamos porque tenemos que ganar! El esporte y Quintal es una idea de sentimiento, hermano. Sentimiento de corazón. Hermano, importante. Mira, es tu orgullo, es mi orgullo, en mi corazón. Quintal tenía que sacar los... Mira, Cristal es el único fútbol peruano de más grande. ¡Más nada! Ellos estaban muy seguros. ¡Se escuchan las ganas de los jugadores! ¡Por la vaina, nos volvemos a encontrar! ¡De la rima, te venimos a saludar! ¡Conch***! ¡Rico, ganamos, ganamos! Ganamos, como siempre. Si así jugaras todo el campeonato, serías campeón, Cristal. ¡Vamos, Cristal! A la final. ¡Faltan dos fechas! ¡Faltan dos fechas! ¡Vamos, Cristal! ¡Así es como tienes que jugar siempre! ¡Vamos! ¡Ay, contento! ¡Feliz de la vida! Ganamos a esa cabrita. Tanto, tanto se lo me decían. Ahora, le hemos dado claro, por supuesto. Le hemos ganado como siempre, hermano. Buen encuentro y buen partido. Ya teníamos que ganar y ganamos a lo justo. Lo importante es que ganamos. ¡Fuerza, Cristal! Lo importante es que ganamos. Ganamos. Es lo más importante. ¡Estamos arriba, Cristal! ¡Vamos, Cristal! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza, Cristal! Por fin, por fin. Vamos a hacer el 3-0 y ahí nos vienen con el 2-1. Era para devolverle la goleada, como siempre, la echada de Cristal hasta el final. ¡Vamos, fuerte, Cristal! ¡Vamos! No ha sido nuestro mejor partido, pero se ganó con huevos y con garras. ¡Fuerza, Cristal! Toda la vida. Sí, bueno, bueno. Era necesario ganar estos tres puntos, así que nos vamos felices. Nada, creo que hizo un gran esfuerzo y esperemos seguir así.